¿Qué es la Catedra Neogranadina? Que nos ubicaran frente al concepto de posacuerdo. ¿Qué es lo que se acordó? Bueno, para hacer memoria, dentro del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, los puntos importantes son la reforma integral a las políticas agrarias, que ciertamente ha sido una necesidad y siempre se ha identificado como el problema de la tierra, la injusticia, la tenencia de la tierra y los derechos de explotación que han sido como el origen, o que fueron el origen en su momento del conflicto más reciente que hemos vivido durante los 200 años, porque son muchos, pero de los 60 años para acá, casi 60, pues digamos que empezó en el campo. Entonces, claro, está la construcción de políticas y reforma rural, la participación política, también es uno de los aspectos ahí, que es el acceso efectivo a ejercer los derechos políticos y democráticos de cada ciudadano, que también se considera como uno de esos factores que nos llevaron a todo este gran conflicto. La imposibilidad de participar políticamente, o la posibilidad de que el ciudadano sí participa, vota, sugiere, mire, necesito, tengo unas necesidades que nunca son, o que no sean efectivamente contestadas. Entonces, pienso que esos son algunos de los puntos más importantes de ese posacuerdo, digo, del acuerdo final. Y en ese sentido, lograrlos, digamos los expertos, el gobierno y todas las partes que allí participan, dicen construir efectivamente la realización de esos puntos hacia el futuro lleva 10, 20 años quizá, y ese, digamos, sería el proceso del posacuerdo, llegar a implementarlos, a materializarlos. Vemos que apenas se va terminando la entrega de armas por parte de las FARC y ya surgen una cantidad de voces en contra y gente que sigue reclamando por el pasado, gente que sigue en desacuerdo con lo que se ha hecho hasta el momento y se muestran muy negativos hacia el futuro. Lo que nos podría hacer pensar que materializar este posacuerdo no nos podría llevar 10, 20, si yo creo que muchos años más, en la medida en que no nos pongamos de acuerdo pronto. Bien, Juan Pablo, estamos hablando entonces del acuerdo. Según las reacciones que se han suscitado en nuestro país, pareciera que el acuerdo no es el mejor acuerdo. Frente a ello, algunas voces dicen que es preferible un mal acuerdo a que Colombia siga padeciendo la violencia. Pues la idea es que nos orientaras frente a esta inquietud. A ver, sí, la idea es que no haya más víctimas, que ya no haya más baño de sangre en nuestro país, pero para eso también tenemos que buscar lo que es justicia, reparación a las víctimas. Y es lo que no hemos visto en este acuerdo, desde mi punto de vista. Si vemos los que perpetuaron todos estos actos terroristas, pues simplemente ya están empezando a hacer política sin haber pagado un solo día de cárcel, sin haber reparado a sus víctimas. Entonces yo creo que es ahí donde el acuerdo empieza a ser un poco como deficiente frente a la sociedad. Si vemos, hay víctimas que no están de acuerdo con este acuerdo que se firmó con las FARC. Entonces, yo que no soy víctima, pero veo que hay unas víctimas directas del conflicto o de las FARC, y ven que no están de acuerdo con este acuerdo, pues yo digo, bueno, algo tiene que tener de malo, y efectivamente es eso. No van a reparar a sus víctimas o hasta el momento no lo han hecho, y no van a pagar un solo día de cárcel. Entonces, ¿cuál es el mensaje que le vamos a dejar a la sociedad? Vemos hace unos días que hubo una bomba en un centro comercial, entonces mi pregunta cuál es. Entonces, porque pusieron la bomba en un centro comercial, en unos años vamos a sentarlos en un proceso de paz, y vamos a dejarlos libres. Entonces, ese es el mensaje que yo creo que hay que dejarle al gobierno y a las FARC para que en realidad digan, bueno, tengamos más justicia y tengamos más reparación. Gracias, Juan Pablo. Ana María, en este orden de ideas, todos los conflictos se resuelven con acuerdos, y si es un acuerdo es porque las dos partes, de alguna manera, llegan como una especie de consenso. ¿Eso es lo que sucedió aquí en Colombia? Bueno, miremos el sistema internacional y miremos el Estado colombiano. Cuando vemos el sistema internacional hablamos de tratados de paz. Cuando hablamos de tratados de paz decimos, tú ya no me agradees, yo no te agrado. Estamos en una conflagración. Y a partir de mañana, ni tú me agredes, ni yo te agredo. Y ya, se solucionó. No te vuelvo a disparar, tú no me vuelves a disparar, no vuelvo a utilizar mi sistema de inteligencia para infiltrarme en tus aparatos ideológicos y meterme en tus asuntos estatales. Eso es un tratado de paz. Nosotros no podemos hacer un tratado de paz, porque como lo decía el doctor Juan Pablo, nosotros no podemos darle un estatus superior a ningún grupo armado. Llámese Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC, EP, o llámese Autodefensas Armadas de Colombia. No, independientemente del grupo, no le podemos elevar ese estatus a ponerlo al nivel del Estado. Por eso hablamos de un acuerdo de paz. Estamos buscando la paz. Tenemos que ser conscientes de que estamos hablando con unos ciudadanos y volvemos otra vez a... Volvemos hacia atrás. Unos ciudadanos que son prácticamente los bisnietos de unos campesinos a los que se les negaron unos derechos. En esa orden de ideas, prácticamente todos los colombianos somos víctimas en este momento, de ese momento primigenio. Porque nuestra situación económica, porque todos nuestros problemas hoy en día vienen derivados de ese conflicto. Toda nuestra situación económica, toda nuestra situación política nos hacen víctimas en mayor o menor nivel. Unos han perdido la vida, otros han perdido familiares. Entonces, todos somos víctimas. Nos estamos sentando a discutir con unos ciudadanos para que eso nos siga. Y por eso tenemos que generar unas normas específicas para hablar con esos ciudadanos a quienes en primer momento, por malas decisiones políticas, el Estado les generó una situación que derivó en otras pésimas decisiones. O sea, en ese momento no son los pobres niños a los que maltratamos, pero tampoco los podemos meter a la cárcel. Imaginémonos qué pasaría si de un momento a otro se hubiesen desmovilizado y llegan todos a la Plaza de Bolívar. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Tenemos todas las cárceles? ¿Sabes cuánto nos cuesta un interno carcelario? Muchos dicen, les van a dar un salario que les dieran un salario mínimo a cada guerrillero. Se espantan con darle un salario mínimo a cada guerrillero. ¿Sabes cuánto nos costaría darle a cada guerrillero en la cárcel en mínima seguridad? Por lo menos 3 millones de pesos. ¿Y sabes qué pasa si se nos muere un interno carcelario? ¿Sabes cuándo le tenemos que dar de indemnización a la familia? Entonces, la situación y la salida desde la economía estatal no es la cárcel. Hay que hacer un análisis superior desde la justicia social para lograr, digamos, ese no castigo, sino esa reparación social que también va con ellos. Va mucho más allá de paguen cárcel y castíguenlos. Y la evolución del derecho nos dice que la pena carcelaria no es la única forma en la que se pueden pagar los crímenes. El trabajo social ha evolucionado en otras latitudes del globo terráqueo. Entonces, volviendo ya para concretar la pregunta, ¿qué otras formas puede haber para llevar a cabo el acuerdo de paz? Porque solo se puede mediante el acuerdo, sí, debe ser mediante ese acuerdo. Debemos generar unas políticas públicas a unos 10, 20 años porque esta situación es de salud. Esta situación, si vemos los puntos del acuerdo, hay salud, hay educación, hay políticas públicas, hay inclusión social, hay generación de empresas, porque esta gente no puede simplemente venir del monte a hacer qué. Entonces, se deben hacer modelos productivos y es una situación que nos incluye a todos. Y lastimosamente no todos nos estamos incluyendo en esa situación porque es un problema de otros. Muchas gracias, Ana María. De todos modos, queda una gran inquietud y es, primero, la distinción entre un acuerdo que es muy diferente a un tratado entre dos, digamos, actores armados. Este acuerdo, por lo tanto, según lo que entiendo, es hecho entre ciudadanos. Simplemente que unos ciudadanos estaban al margen de la ley y afuera de eso atentando contra la sociedad y contra el Estado. Y no tienen estatus. son reconocidos no con un estatus de beligerancia, entiendo, sino como un estatus de rebeldía o de rebelión. Creo que eso es como la, digamos, lo que ellos argumentan para poder de alguna manera decir que el uso de sus armas estaba de alguna manera legitimado. ¿Es correcta esta apreciación? Bueno, pues desde mi punto de vista, digamos, desde el comienzo de esta década, el año 2010, 2011, hacia acá, a mí sí me parece que ciertamente de alguna manera vino un reconocimiento de estatus comenzando por las FARC, a las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, FARC. Porque si no fuera así, simplemente no se pudiera haber dado la negociación, pues somos muy afines a esta política de seguridad nacional norteamericana, que dice que el Estado no negocia con terroristas. Hasta el año 2010 las FARC eran terroristas. Todo el tiempo lo fueron, en los años 90, no sé, 96, al año 2000, 2002 más o menos, hasta cuando vino el Caguán. Bueno, eran considerados un grupo terrorista, pero sin embargo le hicieron un gravísimo daño al Estado y a la sociedad. Crecieron. Claro, Juan Pablo lo decía. Una de las condiciones para reconocer un grupo armado y darle su estatus es que dominen un territorio. Las FARC lo intentó en Mitú y no les salió por fortuna. Pero, no se puede desconocer que, digamos, formalmente no dominan territorios, pero informalmente sí lo dice. Usted lo escucha en los medios de comunicación, en el imaginario colectivo, dice, no, es que la guerrilla, eso allá manda a Dios y a la guerrilla en ciertos lugares pequeñitos, rurales, o sea, a mí me parece que ellos de alguna manera lograron por lo menos inflarse como un pez globo y mostrar cierto poderío hasta el punto de que se les empezó de alguna manera a reconocer. y en Colombia se empezó a hablar de conflicto armado institucionalmente, en comunicados oficiales, en documentos, se utilizaba ya no el término, el concepto guerra contra el terrorismo, el narcoterrorismo, que fue un término muy utilizado durante muchos años, sino que ya se empezó a hablar de conflicto armado y por allá en el 2012 cuando empezaron los acercamientos, el lenguaje fue cambiando y hemos visto, hemos sido testigos todos de cómo el lenguaje institucional va cambiando. Puede que públicamente no se haya dicho a partir de hoy se le reconoce de beligerancia y estatus, no, pero indirectamente y muy suave el lenguaje va cambiando y el mensaje le va llegando al ciudadano, aunque no entienda mucho del tema teóricamente, conceptualmente, pero dice, oiga, los reconocieron y están negociando y fue lo que pasó, yo creo que en eso sí he visto un poco, que si está bien o no está bien, pues eso sí, cada quien lo juzga la historia lo juzgará, pero por ahora se sentaron, negociaron y yo creo que todas esas concesiones que la gente hoy se alarma, dice, pero cómo el gobierno, este gobierno le ha dado tantas concesiones a la guerrilla, es que no van a pagar cárceles, que una vez van a saltar al poder legislativo, una cantidad de cosas, digamos, si eso lo es por parte de la institucionalidad reconocerle cierto estatus a ese adversario con el que se sentó a pactar, ¿qué es? Entonces, bien, vemos aquí ya, digamos, una, si no discrepancia, por lo menos una diferencia de opiniones entre Lonardo y Juan Pablo, Juan Pablo, podrías... A ver, yo creo que volvemos a lo que, con lo que empezamos, es una deficiencia del Estado y el Estado es el que maneja la seguridad pues dentro del país. Yo creo que en los años 90 se vio esa deficiencia por parte de nuestras fuerzas. Ver que en el 2002 los alcaldes, 300 alcaldes no podían gobernar en sus municipios, ver que el ejército o la policía no podía llegar a hacer presencia en ciertos municipios, pues esa es una deficiencia del Estado. Cuando ya el Estado quiere empezar a ser como monopolio de lo que hablaba Leonardo de esa seguridad, pues yo creo que ya fue demasiado tarde. Ya las poblaciones lo que decía, ya las poblaciones decían pues aquí el que ejerce la ley son las FARC y eso fue, pues yo digo, demasiado tarde y demasiado lamentable. Y retomando un poco de lo que decía Ana María, sí, yo creo que digamos la cárcel no es no es el objetivo, pero sí por lo menos lo como ella lo decía, algo social, por lo menos algo simbólico que en realidad la gente diga, estas personas, los jefes, las cabezas de estos grupos, por lo menos que vean que van a hacer algo o que van a pagar algo por lo que hicieron en estos años de violencia en el país. Ahora, la pregunta que debemos hacernos también acá es cuando el Estado no nos, cuando el Estado no nos, no funciona, siempre nos vamos a alzar en armas. Esa es la pregunta que también debemos empezar a hacernos. Yo creo que también la culpa, y lo decía yo creo que Ana María al principio, la culpa es también de nosotros como ciudadanos al escoger a nuestros gobernantes. Si nosotros no escogemos bien a nuestros gobernantes, pues las consecuencias van a hacer esto, ¿sí? Participemos todos. Vuelvo, como lo que decía yo al principio, es de participación de todos. Yo creo que participando todos es la mejor manera de protestar frente a las políticas de un Estado. Bien, creo que para claridad de quienes nos ven, es importante el tema de la justicia. Entiendo que no está el concepto cárcel, pero entiendo que la justicia especial para la paz habla de unas penas frente a estas personas que cometieron delitos en el marco del conflicto. Ana María, nos aclaras, por favor. Vámonos con filosofía política y jurídica un poquito como para aclarar esto. Si miramos desde los contractualistas Hobbes y de pronto Locke, ellos nos dicen el Estado se crea para algo, lo primero es seguridad. primer error en Colombia el Estado como que yo no digo uy, cómo me protege mi Estado, cómo me siento segura. Después, el segundo servicio público que me va a prestar el Estado es la justicia. Después de que me asegura, me da justicia. Después de que me da justicia, probablemente me da igualdad y ya después vamos evolucionando hasta llegar a un Estado de bienestar en el siglo XXI. Esto para decir lo siguiente, esa justicia viene hoy en día con justicia social. Entonces, la justicia hoy en día lo es prácticamente todo. El que yo pueda trabajar y ganar lo mismo que ustedes ganen por el hecho de tener las mismas condiciones y por el hecho de tener digamos el mismo rango. A ese nivel vienen los acuerdos. no se habla simplemente en ese punto de justicia estamos hablando de disminuir brecha económica, de disminuir brecha social. En ese punto de justicia estamos hablando de igualdad de acceso a la educación para todos. En ese punto de justicia estamos hablando también de igualdad material e igualdad formal. Para aclarar ese punto podríamos decir que todos tenemos iguales derechos pero que nos deben dar especial trato a los que no podemos llegar al mismo tiempo. No sé si eso sea claro. Todos tenemos derecho a la educación pero si es en el segundo piso el que no puede subir la escalera debería tener una rampa y merece un especial trato. ¿Por qué quiero decir esto? Porque vamos a darle un trato igual a los guerrilleros en el tema de justicia pero vamos a darles un camino especial para aligerar por eso lo que llamaban el fast track si unas normas especiales para aligerar ese camino a la justicia y un tratamiento especial para que no se nos vayan si los metemos al sistema ordinario pues van a decir no, no me conviene y sigo acá entonces por eso la justicia que no es porque ellos sean especiales ni porque sean mejores sino porque vamos a darle esa igualdad ese acceso a la justicia estamos fallando también en la justicia para las víctimas tenemos falencias entonces tenemos falencias en la seguridad del estado y tenemos falencias en ese acceso a la justicia en Colombia en esa justicia social que va tanto en la rama jurisdiccional de decir la justicia y de decir el derecho y en el ejercicio de los derechos fundamentales a todo nivel gracias Ana María Leonardo entiendo entonces que en aras de un bien mayor para nuestra sociedad permitimos que haya de alguna manera entonces un mal menor que es pues no aplicar estas condenas o aplicar la cárcel como nos dice Ana María en orden de un bien superior que sería la paz o por lo menos el cese de las armas de un grupo de los muchos que ha hecho violencia en Colombia ¿es así? Sí yo creo que a ver como quizás desde el punto de vista moderno del derecho jurídico colombiano hoy en día se habla del pragmatismo jurídico del realismo jurídico se habla de la eficiencia de la justicia hoy en día bueno desde hace mucho tiempo viene la transición del sistema jurídico colombiano del pensamiento jurídico colombiano a alinearse un poco con ese pensamiento jurídico anglosajón que habla de una justicia negociada práctica no nos compliquemos hacia el futuro vamos a resolverlo aquí y ahora y eso hace que se vayan modificando las condiciones en el camino y es y yo creo que este fenómeno se da fundamentalmente porque como sabemos ocurren unos hechos sociales que luego se decantan en un hecho político y ese se decanta luego en un hecho jurídico o sea las cosas no se deciden jurídicamente sino políticamente como ocurre el ejemplo más claro eso es una constitución cuando se sienta un país a negociar una nueva constitución o a plasmarla quienes se sientan allí como lo decía en la salle creo los factores reales de poder la gente que tiene el poder los que tienen la voz más fuerte la voz más fuerte se sienta a negociar es un asunto político lo negocian por unas condiciones y de ahí para abajo viene luego se empieza a formar un sistema jurídico de acuerdo con ese con ese primer acuerdo que fue de fuerza de política y eso ocurre no se está ocurriendo y no porque nos lo hayamos inventado sino porque ya ha ocurrido en otros países en otros contextos en otros tiempos donde conflictos internos guerras intestinas no pudieron acabarse o ganarse militarmente y dijeron vamos a negociar y entonces surgió el concepto de justicia especial o justicia transicional y creo que pues no nos podemos escapar de eso hoy en día el mundo dice que Colombia es un ejemplo porque no solamente hemos adoptado ese estándar de negociación para la solución de conflictos armados internos sino que hemos ido más allá por las características propias del nuestro entonces la pregunta de si es mejor digamos parar la guerra de alguna manera negociar con unos poquitos y no afectar no seguir afectando al resto yo creo que sí yo creo que el lenguaje es pesado cuando se dice sale un grupo y dice le van a entregar el país a las FARC o le van a entregar el país a la ultraderecha y uno se pregunta bueno pero quienes son las FARC o quienes son la ultraderecha finalmente somos colombianos o sea esta tierra es nuestra el problema es nuestro todos queremos convivir queremos sobresalir yo quiero tener más derechos que usted y pues habrá que negociarlo pero parece que somos agresivos con el lenguaje pero con el uso de la semántica y la retórica que exacerba los ánimos y hace que no logremos empezar a crear algo fundamental que es ese consenso social bajemos los ánimos bueno sí claro nos duele nos duele tantas masacres tantas muertes eso es algo que no jamás lo vamos a borrar de nuestra memoria ojalá que pudiéramos sí borrarlo de la memoria de nuestra descendencia no le hablemos más si usted tiene un niño que va creciendo no le hable por ejemplo no veas que esos mataron esos hicieron deshicieron no le siembre el rencor a esa nueva generación tú lo decías somos los tataranietos de una gente que inició un conflicto hace mucho tiempo y lo hemos sufrido lo hemos vivido en lo personal estuve allá en digamos en el campo de batalla y vi y sentí lo que es y uno estando allí se pregunta bueno o sea hasta qué punto tenemos que llegar hasta qué grado de violencia de degradación por defender lo que yo considero justo o lo que el otro considera justo entonces entonces a lo que voy sí repito pienso que sí es mejor ponerle fin la gente no está muy de acuerdo con el tema de hace unos días se hablaba de el día en el que por fin llegó la paz a Colombia se entregó la última arma por parte de las Farc y entonces claro uno sale a decir no ellos tienen caletas tienen otra cosa y siempre hay una actitud de desconfianza y puede que sí pero hay que valorar creo ese hecho son 7 mil personas menos disparando y todo lo que eso implica las pescas milagrosas las tomas a poblaciones que sin duda alguna mejoran pero uno no puede tampoco por el hecho de que hay una solución rápida y bueno pasa el dolor como que tengo una herida me aplico un calmante y ya pasó no la herida sigue ahí claro pero resolverlas a largo plazo y creo que hay que buscar ese consenso empezando por el lenguaje y sobre todo por digamos que tiene la posibilidad de estar en un aula de clase de ser un líder social esa función de exacerbar los ánimos a través de de la retórica me parece que es peligrosa muchas gracias Leonardo bien vemos que aquí confluyen varios temas formación ciudadana pensamiento crítico el tema de la justicia el tema de los derechos pero personalmente con mucho respeto por las víctimas de este conflicto con estas ideas creo que hemos aclarado entonces el tema de el post acuerdo y vendríamos en nuestra tercera parte después de unos segundos para plantear ya el tema de la paz y la incidencia que tiene la academia en este caso nuestra universidad militar Nueva Granada frente a esta nueva realidad que se avecina en el país gracias 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 por ver el video.